bueno buena gente ahora sí vídeo parte 2 de nuestra de nuestros tocadiscos que estoy explicando los detalles sí este que tienen que tener en cuenta a la hora si le van a meter manos ustedes porque no hay nadie que lo repare su ciudad porque no hay nada de nada y ve cómo lo hace y pueden conseguir los repuestos por internet pero no saben qué más hacer y es complicado yo lo entiendo eso podemos estar en un pueblito perdido en el tiempo por ahí y que donde no hay nada de nada y por ahí la gente tiene ese tipo de cosas y lo que hace funciona para escuchar sus discos y todo ese tipo de cosas bueno en este parte 2 vamos a hablar de la bandeja bm winco o winco phone como le quieran llamar bueno acá yo tengo desarmado el sistema automático que siempre es un protocolo desarmar esto para su limpieza y que todas sus partes estén blandas y yo siempre cuando agarro esto lo desarmó y le pego una bañada el lubricante a todas sus piezas acá este bueno uso este este lubricante que es especial que se mete en todas las piezas y hace su trabajo este el w40 también puede servir para lo mismo así que bueno lo pueden tener presente después hay que desarmar todo acá tenemos la pieza que va acá si ustedes fíjense cómo va desarmada lleva tres tornillos son acá uno acá y otra acá y fíjense cómo va la pieza siempre tienen que tomar fotos cuando van a desarmar las cosas porque si no después ya se les complica la vida y no saben cómo va si cuando vamos a sacar esto si ya les dije de los tres famosos tornillos esto queda casi justo tiene que ir metido ahí si esta pieza que están viendo acá esa pieza que está trabajada porque es del prensa discos más metida en este en este en esta calidad del mecanismo sí junto con esa que se ve ahí sí sí que por eso le digo tomen fotos antes de salvar fotos por todos los ángulos para ver cómo va las piezas bueno una vez que desarmamos todos vamos a seguir con esto este es la polea dentada que es del mecanismo si esto lo que activa el automático para que trabaje todo esto lleva una traga del otro lado que son esas dos chavitas que se ven acá esa y esa primero está y después se sacan esas dos y esto se sale que puede pasar acá que sacamos la charleta y esto no sale porque porque está clavado sí bueno acá ya hay una parte más compleja acá lo que vamos a tener es que meterle temperatura puede ser con algún soldador algún cautel algo que genere un calor yo por lo siempre tengo una pistola más grande que es esa que es de la línea de subió más grande la más grande de acuerdo si es de tres creo este y con esa pistola grande trabajo del otro lado y caliento el aluminio si le he hecho aceite caliento el aluminio y vamos a ir y vamos aflojando la piecita si a medida que ya vamos dando cuenta que se va aflojando bueno se va aflojando hasta que después lo sacamos del todo una vez que lo sacamos listo hay que hacer limpieza de esta pieza completa y el eje sobre todo acá toda limpieza algodón algodón un trapito con alcohol y desengrasar lo completo estas piezas móviles de acá con aceite que tienen que trabajar independientemente no tiene que estar clavadas tienen que estar suelte citas porque cada pieza de éstas hace que el automático trabaje como debe ser bien bueno después vamos a limpiar el eje ahí también adentro porque han quedado partículas cuando aflojamos esto que estaba clavado así que lo metemos con alcohol y lo limpiemos y dejamos que quede bien lindo si bueno eso sería una parte después vamos a sacar esta última parte que va en la que va acá ya tener pendiente que cuando saquemos esto adentro de ese orificio hay una bolita de acero esto por lo general el 99 por ciento la pierde porque desarman dan vuelta la bandeja y la bolita voló por los aires si esto no anda el automático no anda es así que para que lo tengan pendiente ya saben sacan esa pieza de vuelta la bandeja y está pendiente que la bolita va a caer y lo meten todo en un plástico y para que tengan todas sus piezas sus tornillos y sus cosas bien bueno después vamos a la parte corrediza que es la parte está que esta es la que corre y que este es el que los hace girar y todo ese tipo de cosas y como les digo no les voy a dar detalles técnicos son el nombre técnico de algunos me lo sé de otros no pero la idea es que entiendan en criollo bien bueno en este modelo hay varios modelos pero bueno el que estoy mostrando esto tiene que estar blando si el resorte se tiene que trabajar la mayoría también se clava esta pieza y el automático deja de funcionar así que aceite y esto es que limpiarlo todo con alcohol y sacarle toda la grasa que tiene de fábrica y dejarlo impecable y él y el desplazador de aluminio que están viendo tiene que ir más o menos así como lo están viendo ahí y no tiene que estar ni muy torcido ni muy recto así como se vea y tal cual sí porque este este aluminio es el que activa el automático y el que hace trabajar a esta pieza así que a tener pendiente todo ese tipo de cositas la mayoría de estas de estas piezas se le rompe esto de acá en la punta si esto no si esto está roto o quebrado es que vamos a tener que cambiar esa pieza de aluminio completa bueno que más por lo pronto acá no todas las piezas tienen que estar móviles se tienen que mover por eso yo les digo del aceite y todo ese tipo de cosas este es el interruptor de encendido y que se enciende con la perilla está encendido y automático tiene un bastago largo que lo acciona y hace que se enciende el tocadisco completo por eso siempre el on y off viene a la perilla bueno después qué más bueno siempre está de más que esto hay que engrasarlo y después bueno estas piezas que engrasar la completa ponerle grasa por todos lados acá grasa al eje grasa al desplazador acá donde corre por toda la parte esa si grasa por toda una película de grasa sí y que tenga grasas por todos lados y a fijarse que éste también este corre hizo que haga este trabajo no se frene y esté clavado obviamente porque como les digo todo cada pieza es parte del automático bueno que más antes que se me vaya el tiempo lo vamos a mirar del otro lado este total reparación por eso que está así todo horrible bueno acá está donde tienen que poner las chavitas nuevamente de este sí y la temperatura que yo les decía lo tienen que poner ahí que se caliente la pieza y el alumno lo que hace es expandirse más el aceite vamos a lograr que se afloje bien bueno acá siempre tenemos el problema de las poleas esta polia está hecha un asco que no sirve está destruida así que esto hay que cambiarlo después hay que cambiar las las gomas de soporte del motor y siempre la recomendación es algodón y alcohol y limpiamos todos sacamos toda la grasitud de la bandeja para hacer una limpieza de estética digamos y que quede linda después este modelo lleva esta arandela que es una arandela gruesa acerada si hay que tener pendiente de no perder estas piezas porque si perdemos esta pieza el plato después no va a arrosar por todos lados sí bueno que van a saber este bueno lo que yo le decía de la cápsula si ven que la cápsula está puesta está conectada pero el amplificador no emite sonido bueno hay que desconectar la cápsula de su lugar los cable citos este y después tocar los cables las puntas de los cable citos si tenemos ruido con el volumen al máximo es porque el amplificador dentro todo está funcionando capaz no perfecto pero está funcionando y tenemos problemas en la cápsula que se ha degradado los cristales adentro de este y se ha puesto en corto por eso que el sólido es nulo bueno que más de esto antes aprovechar el minutito y pico que me queda bueno y limpieza sencillamente pero tienen que tener los repuestos si no tienen los repuestos bueno ya saben yo voy guardando repuestos por ahí otras personas que pueden llegar a tener stock de repuestos hay cosas que se consiguen nuevas hay cosas que no se consiguen nuevas y polias no hay es cuestión de poner usadas pero en buenas condiciones las gomitas de soporte motor se consiguen nuevas y después cada cada detalle cada pieza de estas hay que preguntar a ver quién tiene que no tiene yo por lo general tengo todo bien este bueno gente ahí que ha quedado explicado de cómo tiene que hacer un service a esto así que ahí voy a ver cómo le pongo a los vídeos parte 1 y parte 2 para que lo vean tienen que ver los dos vídeos para entender bien todo esto este y puede hacer caminar su querido y clásico tocadiscos para escuchar su su disco de de lp simple y todo eso sí acá en esta parte acuérdense lleva una gomita si no la tiene el automático tampoco va a trabajar como tiene que trabajar llevo una gomita y creo que no se me escapó nada y si me se me escapó y habrá otro vídeo donde diré otras cosas con otro modelo así que bueno gente ya saben si les gustaron los dos vídeos de like suscribanse activa la campanita y compartan que todo eso rinde y mucho nos vemos en el cuidad ¡Gracias!